Para mí la música clásica es una forma de transmitir emociones Y eso es lo que a mí me gusta, poder transmitir por medio de mi instrumento a la gente lo que yo estoy sintiendo Cuando yo me decidí por completo a la guitarra clásica tenía ocho años Siempre él estaba más inclinado a la parte artística La verdad que yo siempre escuchaba muchos estilos, escuchaba también a Agustín Pío Barrios y sus obras a mí me llenaban Cuando terminé el colegio me di cuenta que de estudiar otra carrera me iba a quitar tiempo de lo que yo estaba haciendo Era guitarra clásica y fue ahí cuando decidí que mi objetivo era la música Aunque sea algo incierto yo me voy por eso Y para dedicarse al arte es muy duro porque se necesita mucha capacitación, muchas horas de práctica Es prácticamente vivir para eso y después conseguir la excelencia Como padre muchas veces nosotros como que estábamos con temor de que él se dedique mucho a la música Le decíamos cómo vas a vivir y esas cosas, cómo vas a mantener una familia con él Yo no sé qué me espera más adelante pero con el amor que yo le tengo a mi instrumento es el camino que quiero seguir Acá en Ciudad del Este vemos que hay muchos talentos jóvenes y ellos ya forman parte de la historia Y en la parte cultural reciben muy poco apoyo Ya en Ciudad del Este no había muchas oportunidades Hace cuatro años más o menos que empecé a viajar a Asunción dos o tres veces al mes para seguir mi estudio de guitarra También nosotros estamos a veces preocupados por los peligros de la ruta y todas esas cosas Nos decían ustedes no se preocupen porque yo me sé comportar, yo tengo un objetivo Nosotros le apoyamos y confiamos en él porque él tiene un espíritu fuerte en ese sentido No solamente en el lado artístico, él no demostró que él va a poder llegar sino en otra parte de lo que le corresponde vivir Ya sea en lo laboral o en otras áreas de su vida, él siempre fue disciplinado Yo estoy enseñando inglés en el Instituto Cristiano Interactivo Prácticamente trabaja para eso, para costear sus clases, sus estudios y sus pasajes también La música yo sé que me falta mucho para aprender Porque la música es algo tan extenso, siempre hay algo que está ahí pendiente Pururú para mí es una oportunidad muy grande, es la primera vez que formo parte de un ensamble de guitarras A él Pururú le da valor porque ahí aprende cosas nuevas Él está feliz, practicando siempre animado, motivado Pururú es para nosotros y para él un sueño Sueño con ser un guitarrista clásico y dar conciertos, también trabajar por mi país Para que la música ya no sea algo tan difícil de alcanzar Que sea un poco más fácil para los que van a empezar ahora Gracias por ver el video Gracias.